¿Quién es Capitán y qué representa la mascota de la Copa América 2024? Conoce a Capitán, la mascota de la Copa América 2024. ¿Te apasiona el fútbol y la cultura latinoamericana? Entonces prepárate para la Copa América 2024 que se estará celebrando en Estados Unidos por primera vez en la historia. Y para acompañar este emocionante evento, tenemos una mascota oficial. Capitán es un águila majestuosa que representa la libertad, la pasión y el espíritu indomable de las elecciones participantes. Su nombre simboliza el liderazgo y la nobleza, valores que se reflejan en el juego limpio y el respeto que deben prevalecer en el deporte. Chicos, por cierto, soy Noelia y si te está gustando este videíto, no olvides de darle un like y suscribirte para más contenido interesante. ¡Continuamos! Esta ave de rapiña no solo rinde homenaje a las culturas prehispánicas de América, sino que también incorpora los colores de la bandera de Estados Unidos. Capitán es hija de madre latina y padre americano, un guiño a la rica diversidad cultural que se encuentra en el país norteamericano. La elección del águila como mascota no es casual, chicos, no, no. En muchas culturas de América, este animal representa la fuerza, la audacia y la excelencia. Además, su majestuosidad y poder evocan el espíritu indomable y determinado de las elecciones que competirán por la gloria en la Copa América 2024. Capitán estará presente en los 14 estadios donde se disputarán los partidos del torneo, contagiando a grandes y chicos, a todos los fanáticos con su energía y entusiasmo. No te pierdas la oportunidad de conocer a esta increíble mascota y vivir la pasión del fútbol en la Copa América 2024. Yo, chicos, soy de Ecuador, nacida, crecida en Guayaquil, así que le estoy apostando a mi lindo país. Así que cuéntame en los comentarios de dónde eres, de dónde me estás viendo y por qué país le vas a apostar en esta Copa América 2024. Gracias por conectarte y nos vemos en un próximo videíto. Chao.